Bueno, acá están las tostadas. Último pan que quedaba, así que... ¿Querés? No, no tengo mucha hombra, gracias. Estuvo bueno ayer, ¿no? Sí, estuvo bueno, la verdad que sí. Teníamos que repetir las tres. Sí, yo no tengo problema. Estuvo bien, la pasamos bien. Una mujer preocupada mirándole al almanaque no está planeando las vacaciones, ¿no? Bueno, perdóname, igual no me voy a meter. Ya sé que nosotras no somos amigas, así que si no me querés contar, no me cuentes, no pasa nada. Tengo un atraso. ¿En serio? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Estás contenta? Un nuevo sosa en la familia. Es que no sé si es un sosa. ¿Por qué tenés esa cara? Un nuevo sosa.